Buenas tardes amigas y amigos. Hoy les voy a enseñar a marinar filete de pechuga de pollo con chile guajillo, un chile ancho y achiote. Vamos a utilizar un chile guajillo, un chile ancho, un pedacito de achiote, dos dientecitos de ajo molido, pimienta quebrada y sal. Ahorita voy a licuar todo esto, ya lo puse a cocer, se cocen durante 4 minutos en el horno en microondas con agua, le quito el agua y vamos a licuarlo para marinar los filetes. Se licuare esto, antes de licuarlo le vamos a echar el jugo de una naranja agria y ya lo vamos a licuar. Vamos a ponerle la pechuga a los filetes, ajo ya muy finamente así picado, le vamos a poner pimienta quebrada y lo mezclamos bien todo. Le vamos a poner sal a gusto, lo mezclamos bien. Y ya que lo tenemos bien todo mezclado con el ajo, la pimienta quebrada y la sal, vamos a ir acomodando los filetes en un refractario, en un topper, en cualquier recipiente que ustedes vayan a, que utilicen en sus casas. Ponemos entonces el filetito, ya tiene el ajo, ya tiene de todo y le vamos a ir agregando un poquito de licuado que es achiote con chile ancho, chile guajillo, uno de cada uno, un pedacito de achiote con el jugo de una naranja agria, si como queda espeso le pueden ir agregando agua cuando lo licúen para que les quede un poco más, más aguadito. Le ponemos otra vez el chile y así lo vamos a ir poniendo hasta que terminemos de marinar. En este caso lo voy a poner en dos toppers porque como es un kilo para que se marine bien y así hasta que terminemos. ya tenemos aquí marinado los filetes de pechuga de pollo, estos toppers son bien prácticos, salamos y amigos y amigas, este filete lo vamos a dejar curtido para mañana o pasado, cuando ya vayan a utilizarlo, lo meten al refrigerador y pueden asarlo a la plancha, al carbón, lo pueden hornear, lo pueden acompañar con unas verduras al vapor, un arroz, en fin, en este caso con un arroz entomatado, arroz blanco, frijoles, con lo que a ustedes les guste. Muchas gracias de verdad por ver los tutoriales y por cada uno de sus comentarios, que tengan una bonita tarde.